¿Cuántos quieren obtener victorias? ¿Cierto que sí? Bueno, la buena noticia es que para los que estamos en Cristo ya somos más que vencedores. Amén. Ya somos más que vencedores. Eso es como por ejemplo cuando le dicen a uno, ore para que Dios lo bendiga. Esa es una frase maldicha porque es que ya en Cristo hemos sido bendecidos. Ya fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Entonces lo mismo podemos decir que quienes estamos en Cristo somos más que vencedores. Solo que necesitamos ver manifestada esa victoria en nuestras realidades, en nuestras cotidianidades. Entonces eso es lo que vamos a estar mirando a la luz de la palabra del Señor en esta oportunidad. He titulado la enseñanza de hoy en busca de la victoria. ¿Cómo se titula la prédica de hoy? Ahora quiero que le diga a su vecino busca tu victoria. Acuérdese que la victoria ya fue dada. Ahora toca buscarla. ¿Cierto? Y quiero hacer lectura del libro de jueces capítulo 6 versículos 6 al 16. Libro de jueces capítulo 6 versículos 6 al 16 en la nueva traducción viviente. Quiero que por favor siga la lectura si usted tiene ahí su Biblia, si tiene también de pronto su celular, entonces encienda su Biblia. Ahora hay que decir así, ¿cierto? Abran sus Biblias y enciendan sus Biblias. Y mientras encontramos la cita bíblica quiero enviar un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que también se conecta en este momento. Agradecidos con el Señor y felices por poder tenerles reunidos en este momento también recibiendo la palabra del Señor. Que Dios añada edificación, exhortación y consolación a través de lo que nos va a hablar. Jueces capítulo 6, 6 al 16 dice la palabra. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madian, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel. Esto dice el Señor Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Diga conmigo, pero no me hiciste caso. Versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los Madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los Madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los Madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los Madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Amado Señor, por favor, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Háblanos hasta lo más íntimo de las fibras de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amada Iglesia, yo creo que aquí volvemos a encontrarnos frente a otro cuadro, frente a otro espejo como el que mirábamos hace ocho días. Y todos experimentamos en algún momento lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿A qué me estoy refiriendo? Al asunto de que todos en algún momento transigimos y desobedecemos los mandamientos de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a sufrir las consecuencias. Todos en algún momento hemos experimentado consecuencias por haber desobedecido a Dios. Amén o no amén. Ahora, utilicé la palabra transigir, porque es la palabra que mejor describe lo que todos, lamentablemente, hemos hecho respecto al pecado. Le prestamos más atención a las personas que a Dios. Y estas, entonces, terminan conduciendo nuestras vidas a un camino de profundo dolor y miseria. Y entonces, cuando nos encontramos en ese camino doloroso, en ese camino difícil de manejar, aparece algo en escena que dificulta más la situación. ¿Y saben qué es? El desánimo, el desaliento, la decepción. Y el desánimo y la decepción tienen un poder satánico del cual debemos ser sumamente cuidadosos. Y es que nos roban la perspectiva verdadera de lo que nos condujo a ese callejón sin salida. El desánimo y la decepción tienen el poder de hacernos creer que no merecemos estar donde estamos, que no merecemos que nos esté pasando lo que nos está pasando. Y entonces, terminamos llenando nuestro corazón de victimización. Y entonces, terminamos como Gedeón. ¿Qué pasó con Gedeón? Gedeón estaba nada más ni nada menos que tratando de esconder un poco de grano para que los Madianitas no lo robaran. Porque el espíritu de Madian es un espíritu muy terrible. ¿Sabían que el espíritu de Madian se manifiesta mucho especialmente en los alcohólicos? ¿Por qué? El alcohólico tiene un problema y es que trabaja durante toda la semana y cuando llega el semana, cuando ya le dieron la platica, va y la gasta. Así le sucedía a los Madianitas. Los Madianitas esperaban hasta que todos los cultivos, todas las siembras estuvieran en cierne, estuvieran ya listos para ser recogido el fruto. Y cuando estaban listos llegaban los Madianitas acompañados a un de los amalecitas y se robaban todo el fruto de las cosechas y dejaban padeciendo hambre al pueblo de Israel. Lo mismo que sucede con los alcohólicos, con los borrachos. Trabajan y trabajan y trabajan y cuando ya llega por fin el fruto de su trabajo, él no lo puede disfrutar. Su familia no puede disfrutar. El espíritu de Madian viene y toma dominio. Ahora Gedeón estaba en una situación donde estaba mirando a ver cómo guardaba alguito de lo que por ahí medio quedaba. Y en ese momento es donde entonces, en medio de su espíritu de derrota y en su espíritu de desesperanza, tiene una experiencia muy especial. Saben que la historia de Gedeón Iglesia es muy interesante porque justo en este punto de su vida, cuando él está atemorizado, cuando él se encuentra prácticamente desanimado por el asedio de los enemigos, Madianitas y Amalecitas, aparece en escena el ángel del Señor. Esto me encanta. En el momento donde hay más angustias, zozobra, miedo, desesperanza, decepción, aparece el ángel del Señor. Y no solamente aparece el ángel del Señor, lo envía a rescatar a su pueblo de esos enemigos. Yo siento decirte, amada Iglesia, de parte de Dios, algo en esta mañana. Puede ser que últimamente te has venido sintiendo como Gedeón, sin esperanza, decepcionado, atemorizado, angustiado, en un callejón sin salida. Quiero decirte de parte de Dios, que Dios mismo ha permitido esa circunstancia, ha permitido ese escenario, porque Él quiere revelarse a tu vida. Amén. Él quiere revelarse a tu corazón. Es en medio de esa circunstancia tan apremiante, donde vas a conocer de una manera diferente a tu Dios. Y no solamente lo vas a conocer, sino que vas a entender el verdadero propósito de esa crisis. Vas a entender el verdadero propósito de esa situación apremiante. Vas a entender que Dios te va a levantar y te va a usar para también llevar esperanza a otros. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y esto no es palabra motivacional. Y esto no es teología de la prosperidad. Esta es una palabra que la encuentro en lo más profundo de la revelación bíblica. Y es que cuando nos encontramos en una situación donde no vemos salida, la única salida, ¿sabe cuál es? Humillarnos delante de Dios y clamar por su intervención. Quizás eso es lo que Dios está esperando, que nos humillemos verdaderamente delante de Él. Porque eso fue lo que le dijo Dios al pueblo a través de la consagración del templo de Salomón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre desinvocado, y oraren, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces ¿qué? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere usar esa situación donde no vemos salida alguna para que nos humillemos delante de Él. Una de las cosas muy claras que he venido entendiendo a la luz de la palabra de Dios, es que el Señor está esperando por un pueblo que se humille. Un pueblo que deje de estar tratando de salvarse por su propia fuerza. Tratando de mirar a ver cómo estratégicamente se supera en sus luchas y en sus batallas. La iglesia del Señor debemos aprender que la única manera para poder lograr algo es dependiendo totalmente de Él. ¿Lo creemos iglesia? Porque estamos siendo permeados en estos últimos tiempos de demasiado humanismo. La iglesia se está llenando terriblemente de ese espíritu humanista. El espíritu humanista es tan satánico que está humanizando a Dios y divinizando al hombre. Está haciendo que Dios, el majestuoso, el soberano, el eterno, el incomparable, el trascendente, se convierta prácticamente en un ser servil. En un ser que tiene que estar a la hora del día en la que nosotros le buscamos y lo que le pedimos nos lo tiene que dar. Y hay de que no me responda Dios, entonces me desanimo. Y hay de que no me responda Dios, entonces me desquito con la iglesia. Y hay de que no me responda Dios. Dejo de leer y estudiar la Biblia. Dejo de predicar el evangelio. Porque hemos humanizado a Dios. Y resulta, amada iglesia, que el mensaje del evangelio es un mensaje que nos recuerda, sí, la encarnación. Que era necesaria para nuestra redención. Pero aunque Dios se encarnó, nunca dejó de ser Dios. Amén. Nunca dejó de ser Dios. Ese es el misterio de la unión hipostática. Dos naturalezas perfectas en una sola persona. Cristo Jesús. Entonces iglesia, es en ese momento de clamor, en ese momento de humillación donde vamos a poder tener la verdadera victoria. Humillémonos. El Señor me decía en estos días, de una manera muy clara, estoy requiriendo a mi pueblo humillado en mi presencia. Que se humille delante de mi presencia. Que no confíe en el hombre. Que no espere del hombre. Sino que se humille delante de mi presencia. Porque soy el único que puede darle salvación. Amén. Es el único que nos puede dar victoria. Cuando recurrimos a nuestro Dios, podremos tener la verdadera liberación. ¿Sabe cómo va a venir la liberación? Cuando estemos dispuestos a obedecerle por la fe. Así como le sucedió a Gedeón. Mire, Gedeón nos enseña a través de su experiencia con Dios. Que podemos salir del terreno de la desesperanza y del temor por causa de los enemigos y entrar a recorrer la senda divina en busca de la victoria. Tenemos una de dos opciones. O seguir batallando en nuestras fuerzas en medio de nuestros enemigos y en medio de las cosas que nos amenazan, las cosas que nos llenan de angustia y de zozobra y seguir buscando a ver cómo solucionamos los problemas desde nuestra humanidad. O la siguiente opción. Humillarnos delante de Dios. Realmente contristar nuestro espíritu delante del Señor. Reconocer nuestra ineficacia. Reconocer nuestra profunda miseria espiritual delante de Dios. Y permitirle a Él intervenir conforme a su soberanía y conforme a su poder en lo que nos está sucediendo. Eso lo decidimos, mis hermanos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Quieres ver un cambio en tu familia, en tus hijos, en tu cónyuge? Humillémonos delante del Señor. ¿Cuál es el camino hacia la victoria? Diga conmigo, la humillación. Por eso quiero que miremos unas pautas para ponerlas por obra y encaminarnos en busca de la victoria. Y quiero que tome nota porque la idea es que usted y yo podamos recorrer este camino. Es muy sencillo. Usted ya lo conoce, pero Dios trae su palabra para recordarnos la palabra del Señor. Recuerda que el apóstol Pedro dijo para mí no me es molesto recordaros las mismas cosas. La primer pauta que quiero entregarte es reconocer abiertamente nuestra falla. Reconocer abiertamente nuestra falla. Iglesia, cuán importante es que muramos al orgullo espiritual. Note usted que cuando somos conscientes de que le hemos fallado a Dios, la tendencia pecaminosa es a qué? ¿A qué? Según la Biblia. A ir corriendo delante de Dios y decirle Señor, he pecado, te fallé, ¿sí? ¿O cuál es la tendencia del ser humano cuando falla? Cuando tiene conciencia de que le ha fallado a Dios. Esconderse, ¿cierto? Huir de la presencia de Dios. Eso se llama orgullo. Orgullo. y el orgullo nos mantendrá siempre alejados de la gracia. Alejados de la gracia. Por eso es que todo camino hacia la derrota espiritual comienza con nuestra manifestación de transigencia de alguna clase. El orgullo nos lleva a transigir en cuanto al pecado. Mire, busqué la palabra transigir y es interesante porque todas las palabras que arroja esta palabra o el significado que arroja esta palabra todas estas todos estos sinónimos hablan mucho de lo que nosotros probablemente a diario hacemos con respecto al pecado. Transigir es condescender transigir es consentir transigir es permitir transigir es tolerar y transigir es flexibilizar el pecado y nuestra desobediencia a Dios. Eso es transigir. ¿Y qué nos lleva entonces a transigir en el pecado? El orgullo. Por eso este primer paso por favor esta primer pauta reconocer abiertamente nuestra falla. Mire, cuando Israel se encontraba muriéndose de hambre porque la Biblia lo registra lo acabamos de leer en jueces capítulo 6 el pueblo se estaba muriendo de hambre tan pronto estaba lista todas las cosechas venían los madianitas y se las robaban era como plaga de langosta se llevaba todo el fruto de la tierra y quedaba la nación en hambre y empezaron a aclamar y sabe qué hizo Dios antes de levantar a Gedeón envió un profeta y esta figura del profeta en el libro de jueces es bien extraña es bien extraña es muy muy raro encontrar un profeta en el libro de jueces sin embargo dice que Dios envió un profeta y ese profeta fue con una misión decirle al pueblo por qué estaban como estaban recordarles que la situación que actualmente estaban atravesando no era culpa de Dios sino que era consecuencia de la transigencia que el pueblo había tenido con respecto a la ley de Dios habían descuidado la ley de Dios y habían permitido que el pecado tomase dominio y después de que el profeta dijo todo lo que dijo Dios dice a través del profeta no me hiciste caso tanto que les hablé tanto que les dije pero no me hiciste caso esto es para que reflexionemos mis hermanos lo que nos está pasando lo que nos está sucediendo hoy día será que tiene que ver por lo mismo será porque Dios muchas veces nos habló de tantas maneras captó nuestra atención pero nosotros no hicimos caso esto significa que fallamos en mantener nuestro compromiso con Dios y aquí es donde entonces comienza el descenso a la derrota Dios nos pide un compromiso perfecto con Él no un compromiso por ahí a media lengua sino un compromiso total o somos o no somos o somos de Él o no somos de Él pero eso de la tibieza espiritual no es algo que Dios acepte ¿sabe qué produce la tibieza espiritual en el corazón de Dios? Náuseas los vomitaré de mi boca necesitamos entonces reflexionar profundamente en cuanto a nuestro compromiso con Dios estamos lo suficientemente comprometidos con Él y con su llamado porque te digo algo muy especial iglesia la voluntad de Dios la voluntad de Dios muy probablemente no es lo que te está sucediendo forma parte del caminar hacia donde Dios te quiere llevar no es la voluntad de Dios que estemos siendo arrasados todo el tiempo por el enemigo humillados por el enemigo robándonos las bendiciones que Dios ya nos entregó en Cristo esa no es la voluntad de Dios sufrimos de culpa y dolor porque sinceramente perdimos nuestra sintonía con Dios en algún punto dejamos de oírlo a Él y empezamos a oír a las personas en algún punto dejamos de ver a Dios cara a cara y empezamos a ver las circunstancias y le prestamos más atención a eso por eso iglesia frente a esta realidad que probablemente estamos viviendo lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra falla reconozcamos nuestra falla reconozcamos que hemos fallado hemos errado y yo te aseguro iglesia que Dios no se va a escandalizar cuando confieses tu pecado cuando confieso mi pecado delante de Dios Dios no se va a escandalizar Él está listo para perdonarnos cuántos dicen amén pero el Señor está extrañando nuestra humillación el Señor lleva mucho tiempo esperando que nos humillemos delante de Él y que reconozcamos desde lo más profundo de nuestro ser que hemos fallado que hemos cometido errores que le hemos dado prioridad a otras cosas que tenemos ídolos en nuestro corazón el Señor está esperando que dejemos de justificar tantos errores que dejemos de justificar tantas cosas que nosotros mismos hemos provocado Dios nunca rechaza al que se humilla delante de Él ¿usted lo sabía? apunte eso por favor la Biblia dice que el Señor atiende al humilde pero al altivo lo mira de lejos ¿hace cuánto que no derramamos nuestro corazón allá en un tiempo de profunda intimidad con Dios sólo para pedir perdón a nuestro Dios por nuestros errores por nuestros pecados piensa en eso iglesia por favor porque esa costumbre se le ha perdido al cuerpo de Cristo sacar tiempo de tiempo en tiempo para humillarnos delante de Dios y confesar nuestros pecados delante de Él humillarnos de todo corazón y ponernos de acuerdo con Dios para llamar pecado a todo eso que últimamente estamos justificando esas malas palabras que a veces las hemos normalizado llamándonos cristianos deberíamos sentirnos sumamente avergonzados delante de Dios no más analizando el tema del lenguaje palabras oeses que salen de nuestra boca cuando nos llenamos de rabia cuando nos llenamos de enojo y salen palabras no operativas palabras de doble calibre que las escucha no solamente el cónyuge o los hijos sino que también las escucha el vecino de esas cosas son las que Dios está esperando desde hace mucho tiempo que el pueblo se humille delante de Él acciones que no son concordantes entre lo que decimos y hacemos sino que van cargadas de una fuerte dosis de hipocresía de doble moral donde una cosa somos frente a unos y otra cosa somos frente a otros donde una cosa somos frente a las personas pero Dios que conoce nuestro corazón sabe que estamos muy lejos de lo que estamos aparentando ser de esas cosas en las que el Señor nos pide que nos arrepintamos que saquemos tiempo para ir en la intimidad y le digamos a Dios perdóname Señor estoy hastiado del pecado me estoy cansando de una vida hipócrita me estoy cansando de una vida que verdaderamente no da fruto para glorificar el nombre de Dios cansémonos iglesia de llevar una vida de hipocresía cansémonos de llevar una vida donde estamos tratando de agradar a todo el mundo menos a Dios el llamado de Dios es muy claro en Isaías 57 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados ¿quieres tener una poderosa victoria en tu vida? humilla tu corazón delante de Dios cuando doblamos nuestras rodillas en intimidad delante de Dios para reconocer nuestras fallas y errores somos elevados delante del alto y sublime porque el que habita la altura y la santidad también habita con el quebrantado de espíritu también habita con el que se humilla delante de Dios los grandes en el reino de Dios son los que se humillan amén los que reconocen que separados de Dios nada podemos hacer ¿queda claro este punto iglesia? diga conmigo ¿debo reconocer abiertamente mi falla? en segundo lugar ¿debo poner o debemos poner nuestra mirada en Dios no en los problemas? debemos poner nuestra mirada en Dios no en los problemas el problema de Gedeón al estar como se encontraba prácticamente ahí atribulado angustiado atemorizado asustado es porque él todo el tiempo estaba colocando sus ojos era en los enemigos que asediaban las cosechas cuando nos enfocamos en los problemas nos sentimos incapaces cuando nos enfocamos en los problemas nos sentimos incompetentes y entonces le damos apertura al desánimo en nuestro corazón no pastor es que usted viera la situación que yo tengo no pastor es que usted viera lo terrible como me toca cuando vivimos un cristianismo enfocado es en los problemas eso no es cristianismo el cristianismo no se enfoca en los problemas el cristianismo se enfoca en el que ya venció todos nuestros problemas si no no sería cristianismo vuelvo y repito Gedeón cayó en esta tentación y entonces terminó enfocándose en lo imposible gloria al Señor porque Dios intervino en ese momento e intervino para cambiarle la perspectiva Él le dijo yo estaré contigo ¿sabe qué es lo que cambia la perspectiva? la presencia de Dios ese problema que te atemoriza ese enemigo que te amedrenta que está todo el tiempo merodeándote ¿sabe cómo vas a cambiar la perspectiva de ese enemigo? ¿cómo vas a empezar a verlo de manera diferente? cuando la presencia de Dios inunde completamente tu ser tu vida cuando nos enfoquemos en la grandeza del todopoderoso y es que hermanos lo digo desde lo más profundo de mi corazón pastoral necesitamos empezar a volver a a avivar a ser efervescente esa pasión por la presencia de Dios a enamorarnos de Dios yo le pregunto iglesia ¿será que Dios merece nuestro enamoramiento de Él? ¿será que Dios merece que nosotros nos enamoremos nos apasionemos de su grandeza de su poder de su presencia de su belleza entonces necesitamos volver a enamorarnos por eso es que Él le reclama a la iglesia de Éfeso pero tengo una cosa contra ti has dejado tu primer amor y es la voz de Dios en este tiempo a través de la iglesia a través del espíritu a la iglesia Dios sigue teniendo esa misma cosa contra nosotros hemos dejado nuestro primer amor ya no estamos tan enamorados de Dios por eso es que estamos más preocupados y por eso es que estamos más angustiados y por eso es que estamos más afanados vivimos más apresionados por las circunstancias cualquier cosa tiene el poder de turbarnos porque no estamos enfocados en Dios no estamos enfocados en Él Dios le dijo a Gedeón estaré contigo y junto con esa palabra estaré contigo prácticamente le dijo mire lo único que necesitas es mi presencia con mi presencia lo lograrás con mi presencia vencerás por eso es que la presencia de Dios es crucial en nuestra búsqueda de la victoria te voy a decir algo muy importante y no para que se predisponga sino para que más bien sea entendido usted decide seriamente empezar a priorizar la presencia de Dios en su vida y la presencia satánica también va a ser más evidente amén si o no sépalo entre a buscar más el rostro de Dios entre a humillar más seguido su vida delante de Dios y más seguido va a haber realidades de la presencia satánica usando personas usando circunstancias usando tu propia carne tus luchas tus temores la batalla se va a hacer más cruenta y ahí es donde necesitamos la sabiduría como cristianos no hacer lo que mucho cristiano está haciendo hoy día no 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 yo más bien dejo de buscar de Dios porque mire empecé a buscar de Dios y empezó el diablo a zarandearme esa no es la actitud la actitud es ah bueno listo significa entonces que voy por buen camino satanás está buscando la manera de amedrentarme está buscando la manera de atacarme pues entonces más voy a buscar de Dios más voy a entrar en ayuno más voy a entrar en oración más voy a entrar en escudriñación de la palabra más voy a asistir seguido a la iglesia más voy a empezar a ser fiel en todo lo que Dios me dice en su palabra eso se llama someterte a Dios y al mismo tiempo resistir al diablo y cuál va a ser el resultado con el tiempo el diablo huirá si el diablo huirá eso es como hay muchos cristianos que dicen pastor yo no ayuno porque es que mire yo empiezo a ayunar y a la hora ya me empieza un dolor de cabeza entonces me di cuenta que yo definitivamente no tengo el don del ayuno y científicamente está comprobado que tan pronto tú empiezas un proceso de ayuno independientemente de cuál sea el propósito a todos nos duele la cabeza y ese dolor de cabeza es una demostración es una respuesta del cuerpo diciéndote empecé a purificar tu cuerpo es una manera en que el cuerpo empieza a trabajar para purificar el organismo entonces esta no es una excusa ahora si usted ayuna tres días el primer día va a ser desafiante pero si lo supera el segundo ya pasa y el tercero mejor todavía siempre hay que resistir al principio sometiéndonos a Dios y después que va a venir la victoria así que entienda esto iglesia Satanás va a buscar estrategias para que te mantengas fijando la mirada en los problemas fijando la mirada en las personas aún fijando la mirada en usted mismo y no en Dios porque es que Satanás sabe que si mientras nosotros no miremos a Dios sino cualquier otra cosa él va a tener éxito en cumplir con sus artimañas con sus estrategias por eso es que Isaías 45 22 al 24 dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más o sea a quien es el que en verdad tenemos que mirar iglesia estoy pasando por un problema terrible en estos días es el llamado de Dios para que lo miremos a él no para que claves tu mirada en ese problema no para que empiece a girar toda tu energía y todo tu tu agotamiento mental emocional físico y espiritual en el problema no ese problema es el llamado de Dios para decirte hey Elías llegó el momento de que te fijes en mí mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más y sigue diciendo el versículo 23 de Isaías 45 por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados ¿con qué sabor termina el versículo 24 de Isaías 45? ¿con un sabor de qué? dígalo fuerte ¿con un sabor de qué? pero ¿con qué comenzó el versículo 22? con la importancia de aprender a mirar lo que debemos mirar en un momento de dificultad ¿a quién debemos mirar? por favor lleve esto a la práctica ¿qué te está amedrentando en este momento? ¿qué situación? ¿qué persona? que tú sabes que al salir aquí de la iglesia vas a tener que seguir lidiando con esa realidad tráelo en este momento a tu mente y te invito para que en este momento ya no sigas mirando ese problema ya no sigas pensando en esa persona sino que te enfoques en Dios míralo a Él míralo a Él y serás salvo la salvación aquí se está enfocando también a la liberación de los enemigos a la liberación de las amenazas a la liberación de todo aquello que quiere manifestarse como injusticia en su entorno en su realidad si miramos al Señor seremos salvos aleluya y entonces todos los que se enartecen contra nuestro Dios van a ser avergonzados y quiero terminar con la tercera pauta para ir en busca de la victoria no solamente tenemos que primeramente reconocer nuestras fallas ¿cierto? reconocer que metimos la patica que estamos donde estamos es por nuestra propia culpa no por Dios ni por los demás sino por nosotros mismos en segundo lugar vamos entonces a colocar nuestra mirada en Dios y no en los problemas problemas siempre han habido y siempre habrán entonces para poder tener paz y tranquilidad y sabiduría en el corazón enfoquémonos más bien en Dios y número tres hagamos pública nuestra confianza en Dios hagamos pública nuestra confianza en Dios escúchame bien esto amada iglesia pareciera un punto muy sencillo pero yo creo que es sumamente importante hay victorias en nuestra vida que solo se manifestarán cuando nos dispongamos a convocar a otros para unirnos en una misma fe y recorrer juntos una misma senda blanco es y la gallina lo pone estamos hablando del valor de congregarnos amén el valor de formar parte de una comunidad eclesiástica la iglesia no es un invento de pastores ni de denominaciones cristianas la iglesia la ha edificado y la está edificando el Señor Jesucristo él es el dueño de la iglesia y él diseñó la iglesia bajo una bajo bajo una perspectiva gregaria es decir donde el evangelio lo debemos vivir en comunidad no de manera solitaria el valor de congregarnos es vital en nuestra búsqueda de la victoria ahora si entiende porque Satanás utiliza muchísimo la estrategia de que cuando un hermanito se deja afectar por algo que el mismo Satanás o el mundo o la carne logró hacerle cuál es cuál es el efecto más rápido que ocurre en ese cristianito alejarse de la comunidad ¿cierto? alejarse de la iglesia se aísla porque Satanás sabe que si un creyente así en frente problemas o dificultades se mantiene unido a ese cuerpo espiritual va a tener más chance de hacerle frente de manera exitosa a ese problema la vida cristiana victoriosa escúchame esto la vida cristiana victoriosa se vive no de manera solitaria sino gregaria y es por eso que cuando Dios llama a Gedeón vaya y libere a la nación de Israel del yugo de los madianitas ¿sabe qué hace Gedeón? en jueces 634 unos versículos más adelante de los que leímos Gedeón llama al pueblo de Dios a la acción y al tocar trompeta reunió un grupo que lo siguiera para hacerle frente al enemigo él entendió el valor ¿de qué? de la congregación el valor de la congregación en otras palabras lo que hizo Gedeón fue hacer pública su disposición de confiar en Dios cuando convoca a toda esa gente y le dice vamos a enfrentar a los madianitas porque Dios me ha llamado para hacerlo y él dice que va con su presencia a respaldarnos está verbalizando y haciendo pública su confianza en el Señor mis hermanos cuando nosotros hacemos pública nuestra confesión y nuestra disposición de confiar en Dios entonces Dios nos va a respaldar ahora estaba orquestando el sermón y vino a mi mente un pensamiento probablemente muchos cristianos hoy día no pueden vivir una vida victoriosa que es el diseño perfecto de Dios por una razón porque su fe es anónima porque su fe es una fe muy tímida es una fe de si yo creo en Dios pero mantengámoslo ahí escondidito sus vecinos saben que usted es un cristiano sus vecinos conocen su fe hay muchos cristianos en el anonimato que no declaran su fe en público hasta que no lo hagan no se van a poder afirmar que Dios nos ayude a entender este principio si somos de esos cristianos tambaleantes es porque nos falta revisar este tema hemos hecho pública nuestra fe todo el mundo que nos conozca debe saber en quien confiamos todo el mundo debe saber y debe conocer de quien dependemos es necesario que toquemos trompeta es necesario que le anunciemos al mundo nuestra fe porque es nuestra fe la que vence al mundo primera de Juan capítulo 5 versículos 3 al 5 dice la palabra pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios cuantos de los que estamos aquí creemos que Jesucristo es el hijo de Dios levanten su mano a ver levanten la mano todos hay alguien aquí que no todavía no cree en Jesucristo como el hijo de Dios si hay alguien aquí que todavía no cree que Jesucristo es el hijo de Dios esa decisión es sumamente importante para poder caminar en victoria de lo contrario será difícil vencer Cristo es el hijo de Dios y cuando tenemos esa fe en Cristo Jesús esa fe nos da la victoria pero quieres ver victoria verdadera publica tu fe háblala confiésala si soy tímido para dar a conocer mi fe para que los demás sobre todo los que están en mi oicos se enteren de que soy cristiano es porque algo anda mal con mi conducta es porque no estoy viviendo un evangelio coherente entonces que indica eso y no estoy para juzgarte simplemente estoy para direccionarte por el consejo de la palabra entonces empieza a trabajar en tu conversión en tu conversión porque a eso hemos sido llamados a convertirnos a Jesucristo un auténtico discípulo del Señor se convierte a Jesucristo no solamente es creyente en Cristo de eso hay muchos y están dando mal testimonio necesitamos convertirnos a Cristo entonces entonces cuando nuestra fe sea auténtica y tengamos la libertad de darla a conocer públicamente esa fe vence al mundo miren mis hermanos el resultado de las tres pautas anteriores según la experiencia de Gedeón es que Dios para glorificarse en nuestras batallas él decide hacerlo con pocos no con muchos cuando él decide Gedeón decide hacer pública su fe la palabra registra que se le unieron cuantos israelitas 32.000 sin embargo el ejército madianita tenía 135.000 soldados entonces ya usted puede notar la diferencia 32.000 con respecto a 135.000 más o menos unas unas que unas 7 veces mayor ¿cuántas? unas 4 casi 5 veces casi 5 veces más era el ejército en número ¿no? del ejército enemigo contra los israelitas y sin embargo Dios después de que Gedeón hizo pública su fe y ya muchos se le unieron ¿sabe qué dice Dios? estos son muchos usted puede imaginarse a Gedeón muchos si nos están ganando por 5 veces más ellos dice no y entonces el señor tan lindo le da la razón al mismo Gedeón en jueces capítulo 7 versículo 2 le dice mire Gedeón tienes demasiados guerreros contigo si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza el señor fue muy claro con esto lo que le estaba diciendo Dios a Gedeón mira Gedeón es cierto que yo fui el que te llamé y yo fui el que te dije ve y salva a Israel pero nunca pierdas de vista que soy yo quien doy la victoria tú prepárate para la guerra prepárate con las personas que te voy a entregar si y ve al campo de batalla pero no olvides que la victoria es mía no es tuya es mía esto nos recuerda que toda victoria le perteneces al señor no se la robemos a él todo lo que podemos lograr no es por nosotros ni por nuestra estrategia la biblia dice que todo es de él por él y para él entonces que quiere decir esto en últimas con respecto al título de esta predica en busca de la victoria en realidad lo que yo le estoy proponiendo a usted iglesia hoy con todo esto que hablé es en busca de la presencia de Dios si usted está buscando una victoria en X o Y situación de su vida la propuesta es busque a Dios deje de estar buscando estrategias y a ver quemándose las pestañas y quemándose las neuronas para ver cómo puedes librar y cómo puede tener victoria en esa situación relájese Cristo ya venció en ese problema en esa angustia en esa adversidad Cristo ya venció ahora lo que el Señor quiere es que usted sea obediente sea obediente y cuando somos obedientes entonces el Señor termina mostrándonos que en verdad Él es el Dios victorioso el que nunca falla pregunte iglesia venció Gedeón si o no pero por qué venció Gedeón porque fue Dios quien le dio la victoria fue Dios quien le dio la victoria te digo de todo corazón en esta hermosa mañana iglesia esa batalla y percibo que el Espíritu Santo está colocando remas aquí en algunos de ustedes esa batalla esa situación que lo tiene usted ahí como Gedeón ahí escondidito porque es que si me dejo ver el enemigo me va a hacer daño que lo tiene achicopalado levántese porque el Señor le dice en esta mañana ¿sabe qué le dijo Dios a Gedeón? siervo esforzado y valiente y estaba así y el Señor le dice siervo esforzado y valiente el Señor te dice en esta mañana siervo sierva esforzado esforzada valiente no temas yo estaré contigo yo te voy a dar la victoria porque ya vencí así que no malgaste energía pensando como me protejo como me cuido como hago como logro vaya delante de Dios reconozca que muy probablemente esa situación se dio por su propia culpa deje de culpar a los demás deje de justificar los errores reconozca ese error número dos ya no siga enfocado en el problema enfóquese en el Dios que ya es tu victoria y número tres empiece a proclamar su fe empiece a exteriorizar su confianza en Dios y que los demás los que están en su entorno perciban que usted es un hombre una mujer que le cree a Dios que confía en Dios y va a empezar a ver resultados sobrenaturales y así como Gedeón el Señor te va a dar la victoria cierra tus ojos por favor Padre te alabamos por la palabra que nos entregas en esta mañana ayúdanos Dios a perseverar en el espíritu de esta palabra en este año Señor tú nos has venido hablando sobre la importancia de encaminarnos hacia una madurez a un crecimiento integral y la temática de hoy Señor nos confronta con la gran necesidad que tenemos de humillarnos delante de ti ahí está la raíz de muchas de las cosas que están impidiendo ver la manifestación de tu poder milagroso porque decimos que amamos a Dios pero no nos humillamos delante de ti estamos cometiendo errores estamos manejando las cosas y teniendo el control nosotros y sin embargo pidiéndote que te glorifiques y que hagas el milagro pero no nos queremos quitar del camino estamos siendo estorbo para la manifestación de tu poder hoy queremos Señor reconocer que estamos donde estamos es por nuestras propias decisiones nos está pasando lo que nos está pasando es por las fallas que hemos cometido Señor ya nos cansamos ya nos agotamos de estar buscando la manera de justificar nuestros errores de estar mostrando una apariencia de piedad pero que no tenemos el llamado que tú nos haces en esta oportunidad es para que seamos francos y sinceros con nosotros mismos que empecemos Señor a mostrar nuestra verdadera fragilidad delante de ti y que reconozcamos de una vez por todas que en verdad somos nosotros los causantes de nuestros fracasos los causantes de las situaciones que hemos o que estamos afrontando esto es darle un golpe al orgullo el orgullo que es el que nos lleva a transigir con el pecado no queremos seguir transigiendo con el pecado queremos empezar a recorrer el camino del verdadero arrepentimiento queremos recorrer el verdadero camino Señor del reconocimiento de que separados de ti nada podemos hacer tómanos Señor tómanos aquí estamos Señor no queremos seguir buscando culpables no queremos seguir Señor justificándonos no una cosa muy sencilla somos pecadores te hemos fallado Señor hemos hecho impiamente hemos sobrado Señor en contra de tus mandamientos y hoy nos duele y nos arrepentimos desde lo más profundo de nuestro corazón por haber hecho lo incorrecto por haberte desobedecido Señor límpianos de toda nuestra maldad límpianos de toda nuestra maldad porque yo reconozco mi pecado y mi pecado está siempre delante de mi contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos oh Señor límpianos y purificanos porque este es el primer paso hacia una poderosa victoria pero también ayúdanos Dios a quitar nuestra mirada de los problemas que nos afligen que nos deterioran que nos desgastan que nos roban energía y ayúdanos Señor a colocar los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe ayúdanos a colocar nuestra mirada en ti ayúdanos a enamorarnos de ti a volver a tener ese primer amor Señor hacia tu presencia que tú te conviertas en el eje y en el centro de nuestra existencia que todo lo demás gire en torno a ti quitamos los ídolos quitamos Señor todo aquello que nos impide Señor darte la prelación darte la preeminencia en nuestra vida eres el amor de nuestra vida y queremos enfocar toda nuestra mente toda nuestra alma todo nuestro ser todas nuestras fuerzas queremos enfocarlas en ti porque eres el único que merece toda y absolutamente toda nuestra atención pero también Señor está llegando el tiempo de dejar ese cristiano o ese cristianismo anónimo es tiempo de dar a conocer nuestra fe y nuestra dependencia de ti es tiempo de que nuestros familiares nuestros vecinos y es tiempo Señor de que toda la gente que nos conoce en el trabajo en el estudio conozcan quienes somos nosotros en Cristo Jesús y esto nos obligará a llevar una vida coherente esto nos llevará a llevar una vida congruente entre lo que decimos y hacemos perdónanos Señor si le hemos huido a la responsabilidad de publicar nuestra fe porque si lo hemos hecho es porque sabemos que nos gusta la hipocresía si no hemos dado a conocer tu fe como debería ser es porque quizá nos da temor de que encuentren incoherencia entre lo que decimos y hacemos pero el verdadero cristianismo tiene que traer transformación tiene que traer cambio porque el mundo necesita ver una iglesia verdaderamente transformada a la imagen y semejanza de Cristo para que encuentre un norte a seguir para que el mundo encuentre una razón para cambiar si no la encuentra en la iglesia en ninguna otra parte la encontrará esa es la responsabilidad que tenemos y entonces cuando hacemos esto sabemos que de alguna manera Señor tú intervendrás y harás algo más allá de lo que nosotros imaginamos manifestarás tu poder y tu gloria a nuestro favor porque la victoria es nuestra herencia la victoria forma parte de lo que ya recibimos en Cristo Jesús no nacimos para la derrota nacimos para ser victoriosos en Cristo Jesús yo alabo y bendigo tu nombre Señor y agradezco por tu pueblo y pido que esta palabra Señor inspire corazones inspire Señor la fe de cada uno de mis amados hermanos en Cristo Jesús Amén y amén 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 Gracias.